Hola y bienvenidos a Sabueso Financiero. El día de hoy vamos a ver tres ETFs para invertir en el sector financiero. Si bien este sector es de los más complicados, vamos a invertir de una manera fácil a través de estos ETFs. Así que sin más, vamos al análisis. Y muy bien, ya estamos en la página del primer ETF. Los tres ETFs que vamos a ver el día de hoy son los tres más grandes para invertir en el sector financiero. Y otra cosa, están disponibles a través del SIC, así que podrás invertir en ellos en México. Y bueno, probablemente también desde otros lugares. Por ejemplo, Chile también puedes invertir en este ETF que es el iShares US Financial ETF con ticker IYF. Tiene un, es de la casa BlackRock de iShares y tiene un costo al momento de grabar el video de $79.91. En el momento de grabar el video tuvo una variación de el punto 69%, un aumento positivo. Un rendimiento en lo que va del año, este sí es en lo que va del año del 2023, del 5.14%. Ya lleva un rendimiento del 5%. Vaya, lo está haciendo bien los bancos. ¿Por qué puede ser que sea un buen momento? Las altas tasas de interés también llegan a beneficiar a los bancos. Así que si hay un aumento de tasas, pues esto puede beneficiar a este sector. Eso sí, es un sector que puede llegar a ser cíclico, por lo cual podemos llegar a tener, no por tanto tiempo, tienes que estar viendo en qué momento centrar y en qué momento salir de este tipo de sectores. Un gasto en administración este ETF del punto 39% me parece algo alto comparado con los dos que vamos a ver a continuación. Y bueno, ¿por qué invertir en este ETF? Aquí nos dice, nos da exposición a bancos, aseguradoras y empresas de tarjetas de crédito de Estados Unidos. Acceso dirigido a acciones financieras locales, bueno, en este caso de Estados Unidos y usé para expresar una visión del sector. Recordemos que, bueno, son las recomendaciones, bueno, más bien el por qué invertir en este ETF, ¿verdad? No son recomendaciones ni desde mi parte, ni siquiera de BlackRock Aishers, ¿ok? Este, tenemos un rendimiento a 10 años promedio del 11.36%, un rendimiento bastante adecuado en los últimos 10 años. Si lo vemos en el acumulado en el último año, en 2022, tuvo un rendimiento negativo del menos 11.31%, cayó, pero no tanto así como el de ZAMP 500 que cayó cercano al 20%. Lo tenemos disponible a través de la Bolsa Mexicana de Valores y pues su moneda es dólares, ¿verdad? Estamos invirtiendo en 140 posiciones de los cuales este tiene un, este ETF o una calificación en base a la ESG de MSCI de AA. Son empresas que según esta calificación lo están haciendo de una manera pues digamos lo adecuada, ya que la más alta es AAA. Y bueno, vamos a ver en qué empresas estaríamos invirtiendo si decidimos adquirir títulos de este ETF. Como primera opción estaríamos invirtiendo en la empresa de Warren Buffett en Berkshire Hathaway con un peso del 13.08%. Te dejo un análisis comparativo de esta empresa contra el ZAMP 500, así ahí conocerás un poco más sobre esta empresa tan particular. Después de ahí estaríamos invirtiendo en JP Morgan Chase, un banco, 9.52%, Bank of America, Wells Fargo, Charles Schwab, Goldman Sachs, S&P Global, BlackRock, Morgan Stanley y Citigroup. Son las 10 principales posiciones. Si te das cuenta, la mayoría de ellas son bancos. Muy particular el caso de BRK y de JP Morgan Chase, que no solamente es banco, sino que también bueno, prácticamente todos los bancos tienen sus casas de bolsa y todas estas otras patas del área financiera, ¿verdad? Pero hay otras dos empresas aquí muy interesantes, S&P Global y BlackRock. BlackRock como tal, pues no es un banco, pero sí está en el sector financiero porque nos ofrece este tipo de fondos de inversión y ETFs. Y es un caso muy interesante. Por ejemplo, ¿por qué no está Vanguard? ¿Por qué? Si sabes por qué, déjamelo saber abajo en los comentarios. Y si no, a continuación te respondo. Vanguard no está porque no es una bolsa cotizada. No es una, perdón, no es una empresa cotizada en bolsa. Así que esta empresa Vanguard, quienes tenemos ETFs de esta casa comercial, pues también somos dueños en un pequeño porcentaje de la empresa. Así que por eso no aparece probablemente en este top o en las empresas que estén a continuación. Y la otra empresa muy interesante es S&P Global, que es la creadora de índices, Tele S&P 500, por ejemplo. Entonces aquí es una empresa que se dedica a crear índices financieros, que decide, toma las decisiones de crear esos índices con tales características. Las empresas de gran capitalización, las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, que sean líquidas, que tengan ciertas características, ¿verdad? Entonces esas son las 10 principales posiciones del ETF y tenemos un 13% en BRK y un prácticamente 9.52% en JP Morgan, teniendo así más de un 20% en las dos primeras posiciones de este ETF. Y vamos a verlo. En financieras diversificadas tenemos un 45% del peso de este ETF, en bancos como tal el 31.84%, en aseguradoras 21.70% e incluso tenemos un pequeño porcentaje en software y servicios, ya que están tomando gran relevancia, por ejemplo, la ciberseguridad en este tipo de industria. Te dejo un video arriba en las tarjetas donde analicemos ETFs de ciberseguridad y si valdrá la pena invertir en ese sector y mantiene un pequeño porcentaje en liquidez. Vamos al siguiente ETF que vamos a ver el día de hoy, que es de State Straight Global Advisor SPDR. Es The Financial Select Sector SPDR Found con Ticker XLF. Un precio al momento de grabar el video de $35.23 y un gasto de administración de un terzo, prácticamente un cuarto del anterior, del tan solo el 0.10%. Aquí, bueno, ¿qué sucede? Aquí tomamos las empresas financieras del S&P 500, así que es donde estaríamos tomando las empresas que van a estar dentro de este ETF. De nuevo, pues está en dólares y como te comentaba, lo tenemos también disponible a través del SIC. Se creó en diciembre de 1998. Ya tiene buen rato y como que te comentaba en un video, curiosamente, los ETFs surgen algunos en momentos previos a la rotura de una burbuja. Digo, es algo que yo he estado como que medio y observando a través de los análisis que hacemos. Aquí solamente inviertes en 67 empresas. Aquí estamos invirtiendo en la mitad de las empresas que el ETF anterior y vamos a ver a continuación cuáles son. Aquí tenemos algunos otros datos, pero vamos a ver ahora el performance. ¿Cómo le ha ido a este ETF? A 10 años vista un rendimiento del 12.02%, no así si lo vemos desde que se creó con un rendimiento de tan solo el 4.78%, un rendimiento a un año vista en el 2022 del menos 10.56%, cayó menos que el ETF anterior, algo pues bastante interesante a ya tomar en cuenta y ha tenido mejores rendimientos por lo menos en los últimos 10 años. Eso sí, mencionar que rendimientos pasados pues no garantizan rendimientos futuros. ¿Qué empresas tenemos? Casi se repiten, prácticamente se repiten las mismas 10. Berkshire Hathaway con un 14.74%, pesa un poquito más. JP Morgan, Bank of America, Wells Fargo, Charles Schwab, Goldman Sachs, S&P Global, Morgan Stanley, este me parece que no estaba en el ETF anterior, BlackRock y CHOP. Empresa aseguradora, entonces recordemos que estamos invirtiendo, como lo vamos a ver a continuación, el 32% en bancos, el 20% en aseguradoras, el 27.12% en mercados de capital, donde entrarían por ejemplo BlackRock o S&P Global, servicios financieros diversificados e incluso estamos en consumo financiero, probablemente tenga algún peso dentro del ETF, Visa y Mastercard, probablemente. Ya sería cuestión de revisar todo en esta parte, ¿verdad? Todas las posiciones, las 67 posiciones que componen al momento actual este ETF. Así que vamos a ver el último ETF del día de hoy, que es el Financial ETF de Vanguard, el VFH, con un precio al momento de grabar el video de 87 dólares con 67 centavos y muchas más posiciones, 378 que los dos anteriores, dándonos así una mayor diversificación en este ETF, un gasto de administración del punto 10% y nos reparte dividendos de manera trimestral. Ahora vamos a ver, este ETF busca replicar el índice del MSCI US Investable Market Index en el sector financiero, ok, aquí vamos a estar en empresas de múltiple capitalización del sector financiero, tanto empresas grandes como pequeñas. El fondo emplea una estrategia de administración pasiva de plena replicación, recordemos que esto es importante, replicación física y plena replicación, compra las acciones que están en el índice. Y vamos a ver un poquito más sobre esto, este se creó en 2004. Vamos a ver los rendimientos a 10 años, un 11.55% y un rendimiento muy similar, aunque haya sido desde 2004 del 4.87%, similar al ETF anterior del SPDR. En el último año, 12.25% de caída, ojo aquí, fue minusvalía. La cartera, cómo está compuesta la cartera de este ETF, nos dice que el fondo, el ETF, tiene 378 acciones, pero su índice de referencia solamente contiene 369. Recordemos que hay algunas decisiones que se toman de manera discrecional por parte de los gestores, también de los ETFs. Ahora bien, tenemos que invierte principalmente en empresas de gran capitalización con un 69%, de mediana capitalización con un 20% y un 10% en empresas de pequeña capitalización. Todo lo tenemos de nuevo en Estados Unidos, al igual que los dos anteriores, y vamos a ver cómo está compuesto el top 10. Aquí, la primera posición vuelve a ser Berge Hathaway, pero aquí el peso es de un 8.93%, de prácticamente un 9%. JP Morgan, de nuevo también, 8.74%, Bank of America, Wells Fargo, Charles Schwab, Goldman Sachs, S&P Global, Morgan Stanley, BlackRock, y aquí aparece en el top 10 a American Express, que no había aparecido en los top 10 anteriores. Si vemos aquí, pues las dos principales posiciones pesan más del 17%, ¿verdad?, del peso del ETF. Ahora bien, aquí podemos ver la parte de los precios, tal cual S&P, perdón, Vanguard, nos ofrece la lista de precios de cada día del año. De cada día del año, aquí vas a poder ver el precio al que cerró la acción. Y aquí podemos ver también el pago de los dividendos que nos estaría pagando de manera trimestral. Un dividendo en el último se pagó del 0.61 dólares. Ahora bien, vamos a regresar para ver cuál es el mejor de los ETFs para invertir en el sector financiero. Muy bien, ya estamos de nuevo en la presentación y ahora bien, vamos a ver el resumen. Vemos que el XLF es el más económico de adquirir, con 35 dólares. El más costoso es el de Vanguard, con 87 dólares. VYF se queda en la mitad, 79.91. Los dos primeros, el XLF y el VFH, con un gasto de administración del 0.10%, mientras que el de iShares es mucho más costoso, con un 0.39%. El primero es el de SPDR, invierte en 67 empresas, 378 el VFH de Vanguard y 140 el de iShares. Ahora bien, en cuanto a los rendimientos estuvieron muy parejos, pero el que mejor rendimiento dio fue el de SPDR, seguido de el de Vanguard, 11.55% y 11.36% el YYF de iShares. Ahora, el rendimiento en el 2022, los tres fueron negativos y el que más cayó fue el de Vanguard, con menos 12.25%, a pesar de ser el más diversificado, fue el que más cayó, seguido de el de iShares y el que menos cayó es el XLF. Estos dos, el de Vanguard y el de SPDR, tienen un seguimiento de su índice muy muy bueno, con tan solo un diferencial del menos 0.03% para el de SPDR y el de Vanguard, menos 0.04%. El YYF tiene un seguimiento un poco más malo, por decirlo de alguna manera, de su índice, pero tampoco es demasiado, con un menos 0.36%. Y en la parte de la volatilidad, vemos que el que mayor volatilidad tiene es el XLF, 22.37%, seguido del VFH, 21.30% y el que menos volatilidad tiene es el YYF. Ahora, en cuanto al ratio de Sharpe, este ratio, ratio, riesgo de rendimiento, 0.68, 0.66 y 0.70. El que mejor ratio de Sharpe tiene es el de iShares, pero en mi conclusión, aquí voy a diferir un poquito con esto y me voy a quedar con que el mejor ETF para invertir en el sector financiero, para mí es el VFH, a pesar de que no es el que mejor ratio de Sharpe tiene, pero no solamente nos vamos a fijar en este ratio, vamos a ver que desde mi punto de vista ofrece una mayor diversificación en empresas del sector financiero, ya que nos da oportunidad de invertir en empresas de pequeña capitalización, un gasto de administración muy bueno del 0.10% y unos rendimientos pues bastante adecuados que también ya han probado su largo plazo, verdad, que no han sido muy sorprendentes, pero si queremos invertir en uno, yo me iría por el VFH. Déjame saber tu opinión en los comentarios, por cuál te vas. En segundo lugar dejaría el XLF porque también tiene un buen seguimiento de su índice, estos dos, los dos primeros tienen un muy buen seguimiento de su índice, lo cual lo siguen muy 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 de cerca, un gasto de administración también muy contenido y un rendimiento muy bueno a largo plazo. Aunque el IYF tuvo un mejor ratio de Sharpe, tiene un gasto de administración demasiado alto. Eso sí, nos brinda una mayor diversificación que el XLF, que son sólo 67 empresas, pero bueno, tampoco nos brinda la diversificación del VFH y los rendimientos pues a largo plazo no han sido tan 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 buenos. Eso sí, rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros. Así que déjame saber tu opinión. ¿Qué ETFs te gustaría que revisáramos? ¿Crees que dejamos alguno fuera? ¿Crees que hay alguno más interesante que estos tres? Déjamelo saber abajo en los comentarios. Recuerda suscribirte, activar la campanita de notificaciones, compartirlo con quien creas que les sea de utilidad y darle like al vídeo si te ha gustado el contenido. Recuerda también que encontrarás algunos contenidos en la descripción que te ayudarán en este camino a la libertad financiera y recuerda también que encontrarás algunos códigos de referido que si los utilizas estarás apoyando al canal, lo cual te agradezco mucho y tú recibirás algunas recompensas. Muchas gracias y nos vemos pronto. ¡Gracias!